La Subsecretaría de Deportes y Recreación a través de la Escuela Municipal de Deportes ofrece clases de hockey femenino a cargo del profesor Emiliano Maxwell y la profesora Magdalena Fontana. Las chicas tendrán un encuentro formativo y recreativo el día 31 de agosto en la ciudad de Dolores con clubes de la zona. Estuvimos con el profesor Emiliano Maxwell que nos cuenta sobre las actividades de hockey en Maipú. Sí, una vez que pasó el receso invernal, la actividad de hockey va a seguir de manera recreativa. El primer eje que tenemos es un encuentro en Dolores, un encuentro formativo, recreativo, en donde participan varios clubes de la zona. Te comento, así por arriba de la liga que veníamos jugando antes de las vacaciones, bueno, con respecto a ese tema de la liga, estaba medio parado porque faltan equipos en una liga de Seven que se jugaba en La Plata y la verdad que ahora hemos recibido un mail y bueno, como que la liga se encuentra parada en este momento y bueno, estamos buscando la forma de participar y de jugar y de sumar experiencia por otro lado. Entonces, bueno, vamos a empezar a jugar y a participar con equipos de la zona, buscando siempre fomentar el hockey, buscando que las chicas adquieran experiencia, formar grupos, salir, divertirnos, ¿sí? Y formar siempre desde el hockey a un grupo de alumnas, no solamente en lo técnico, en lo táctico, sino también en los valores, ¿sí? Que es muy importante para cualquier deporte de grupo. Te comento los días y horario de entrenamiento. Tenemos un horario de mañana, que es un horario para las chicas de menos de 10 años, ¿sí? Se llama novena y décima, esa categoría en el hockey. Son nenas que irían a primero, segundo y tercer grado, ¿sí? Tercer año. Eso sería la mañana de 10 a 11, tanto lunes, miércoles o viernes. Entonces, con respecto a los turnos de la tarde, tenemos un grupo que entrena de 3 a 4, ¿sí? Que sería la categoría séptima, octava, perdón, la categoría octava, que sería un sub-12. Luego viene la categoría séptima, un sub-14. Y categorías sexta, sería un sub-16. Y también quinta, que las tenemos mezcladas nosotros en quinta y sexta, que son un sub-18. Todas esas nenas entrenan, tanto séptima, sexta y quinta, entrenan todas juntas de 4 a 5 y media, lunes, miércoles y jueves. Obviamente, el tema del hockey, como todo deporte que se juega afuera, en esta época del año es muy difícil, ¿sí? Sobre todo a la mañana, hace muchísimo frío. Son nenas muy chiquitas y la verdad que, por lo general, estamos acostumbrados a que el número reduzca en esta época del año y que, el número de nenas, y que luego, a partir de septiembre, otra vez vuelvan a retomar todas por el tema del frío, de la humedad, ¿sí? De que es muy difícil estar todo el día afuera y las nenas se enferman. Bueno, entonces, en ese sentido es entendible que a veces el grupo disminuya, ¿sí? Sobre todo a la mañana. Obviamente, nosotros tratamos de fomentar el hockey, ¿sí? Tanto en las escuelas como en cualquier otro ámbito, ¿sí? Para que las nenas vengan, vengan a probar, vengan a explorar lo que es el hockey, lo que es este deporte. Y, bueno, siempre está la posibilidad en algún año de ver si se puede hacer hockey masculino, también, de probarlo. Si bien los varones por ahí no son de participar en el hockey o no son de probar, ¿sí? Pero, bueno, de ver qué pasa en un año, probar. Y también, ¿por qué no abrir otra rama de hockey en vez de femenino, también masculino? Y, bueno, siempre tratando de trabajar para que las nenas, los chicos, más allá de, te repito, más allá del deporte que practiquen, se formen como en valores, sin valores de norma, de convivencia, de grupo, que eso es lo más importante. Con respecto a las dinámicas de las clases, bueno, obviamente, tengo una compañera, Maggie Fontana, somos los dos profesores de hockey, entrenadores. Y, bueno, obviamente la dinámica y los objetivos van a depender de la edad, ¿sí? Y, como te decía, y muchas veces también del número de chicas. Por ahí cuando vienen menos chicas trabajamos más individual, más técnico. Y ya cuando tenemos un grupo numeroso, ¿sí? Trabajamos sobre lo táctico, sobre el físico, ¿sí? Y cómo pararnos en la cancha, que es la parte por ahí más linda, que por ahí más me gusta a mí. Pero, bueno, siempre necesitas de que el grupo te responda para trabajar eso, ¿no? Porque son actividades que necesitas un grupo numeroso, donde tenés que parar dos equipos, ¿sí? Pero, bueno, y siempre, siempre, siempre en las categorías inferiores trabajamos mucho, mucho en hincapié en la técnica, hacemos técnica individual. Que son las herramientas que nos van a permitir después resolver cualquier problema en la cancha, ¿sí? Y a medida que van creciendo, bueno, empezamos a buscar más trabajo en grupo, en equipo, ¿sí? Más lo que sería la parte táctica.